Bueno, Díaz Muñoz, aquí estamos una mañana más con todos vosotros intentando acercaros la actualidad, ya sabéis, desde varios puntos de vista. En esta primera parte del Buenos Días Muñoz, en la que, como siempre decimos, estáis todos invitados, podéis llamar al 962504508, está como todos los días. A mi derecha, Cristóbal Laro, ¿qué tal? Hola Pilar, muy buenos días, buenos días también Muñoz y toda la comarca, por supuesto, y por supuestísimo, como cada mañana, agradecer vuestra escucha ahí al otro lado. Además que sí. Bueno, pues también tenemos a los controles esta mañana a Raúl Martínez y una servidora Pilar Criado a los micrófonos, os acercará también otro tipo de información. Así que en esta mañana de miércoles, hoy sí, miércoles 25 de mayo, ayer me equivoqué, estáis todos invitados a participar y, o si no, a escuchar todo lo que os vamos a contar. Así que, bueno, pues empieza, si te parece, Cristóbal, con la actualidad digital. Vamos allá. Hoy sí que está la cosa muy curiosa, la verdad. Hay días que los diarios digitales no están muy prolijos en noticias, pero hoy hay bastantes y algunas de ellas son, vamos, ya le diréis vosotros el adjetivo que le queréis aplicar, ¿no? Porque la verdad es que hay algunas noticias de la marinera. Bueno, es muy importante estar informados para tener un poco de criterio, ¿no? Porque si no, luego pasa lo que pasa. Empezamos por el diario punto es. Bueno, empezamos por el carraspe habitual de cada mañana. La primera noticia que nos encontramos es la siguiente, ¿no? Bueno, ayer, creo que era ayer, comentábamos el caso de un juicio de un obrero que murió por un golpe de calor en Sevilla y está esperando el juicio siete años y siete meses, ¿verdad que sí? Bueno, pues para que comparemos, el Tribunal Supremo cambia de criterio y ordena estudiar los recursos del PP, de Vox y de Ciudadanos contra los indultos del procés. Cosas muy importantes y muy urgentes. Como veis, cada uno tiene su criterio. Vale. Más cosas. La ola de calor de mayo. Hasta 17 grados por encima de lo normal en esta época del año en dos de cada tres provincias españolas. Bueno, adelante. Más cosas. El rey Juan Carlos I incumplió el código de conducta del rey Felipe VI al volar gratis en jet privado. El código de conducta del rey dice que ningún familiar del rey, el padre se supone que es un familiar, puede recibir regalos grandes de nadie sin justificar. Bueno, por 90.000 euritos le costó el viaje, nos ha costado el viaje, claro, lo pagamos nosotros, del rey corrupto. Bueno, nos cuentan también que, hablando del puerto de Valencia, de la ampliación del puerto, González Pons, que es uno de los líderes que ha elegido Feijóo en la comunidad valenciana, pues González Pons, yo he leído el artículo, doy fe de ello, en un artículo decía que lo de la ampliación del puerto de Valencia supone la destrucción de la ciudad, ¿no? Bueno, pues Compromís recuerda que González Pons se opone a la ampliación del puerto, pero el PSOE junto con el PP han votado que sí, que adelante con la ampliación del puerto. Bueno, más cosas. Ayuso coloca como director del Centro de Asuntos Taurinos, con 75.000 euros de sueldo, al torero candidato de Casado. Más cosas. El vicepresidente de Castilla y León, esto ya lo cuentan en el diario público de Vox, que también cobra 100.000 euros, no, más que el presidente de gobierno, y no tiene ningún cargo para gestionar. Bueno, pues el vicepresidente de la Castilla y León de Vox a una diputada ayer, en una silla de ruedas, le contesta. Le voy a contestar como si fuera una persona como las demás. Más cosas del diario público. La falange, española y de las Jons, acusa a Vox de copiarles el discurso. Dice que están utilizando frases de José Antonio en sus tuits. Bueno, agárrate. Y luego, en el diario público hay un artículo sangrante, terrible, dramático. La violación grupal de niñas se tolera. Es verdad. Lo que dice la periodista, ¿no? Cuando en los medios de información la violación de niñas ya pasa a la tercera o la cuarta o a la quinta página, pues lógicamente ya estamos tolerando la violación grupal. Es verdad, es terrible. Bueno, seguimos. PP, PSOE y Vox se unen para vetar en el Congreso la investigación sobre las cloacas del Estado. Como veis, hay información suficiente para saber lo que están haciendo las formaciones políticas en este país. Y luego, ya que estamos tan estropeados en todo el resto de las noticias que aparecen en los diarios digitales, un artículo precioso, muy bonito, muy hermoso y que a mí por lo menos me reconcilie con la raza humana. El artículo se llama, en el diario público, sobre el arco y la flecha. Es muy cortito, pero muy hermoso, ¿no? Por lo menos para no terminar de olvidar a los seres humanos como algo medianamente bueno, ¿no? Bueno, por ejemplo, otra cosa de la raza humana. Media jornada son 12 horas, dice un hostelero en espejo público. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues si os han parecido barbaridades estas que acabo de decir, agarraros a la última. En Canarias semanal nos cuentan lo siguiente. El presidente de la comunidad canaria, del PSOE, avala la conversión de las islas en un enclave OTAN. La siguiente, tela, 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 tela. Parece que cada cosa es más gorda que la anterior. Canadá anuncia la eutanasia para pobres. Dice que aquellos pobres que no tienen una dignidad en su vida, pues que vale la pena eutanasiarlos, valga la palabreja. Que puedan elegir la forma en la que quieren vivir, que quieren terminar su vida. No, 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 no. ¿Qué es exactamente según tú? Lo que dice, no, según yo, no. No me digas que yo digo estas cosas. Hombre, a ver, ¿tú estás a favor de la eutanasia o no? Yo sí. Pues entonces. Pero la eutanasia tiene que ser voluntaria. Uno que quiera morir porque no considera que no. Claro, pero por eso, como allí a lo mejor estos no tienen dinero, pueden acceder libremente. Se refiere a ir a eso, ¿no? No, no, se refiere a que el gobierno de los de Canadá dice que aquellas personas que sus condiciones de vida no merezcan ser vividas, habría que eliminarlas. Yo creo que no va por ahí la cosa, ¿eh? Espero que no. Yo creo que no. Va por el tema de que como no tienen acceso a nivel económico, pues ahora se les da la posibilidad de poder morir dignamente, ya que durante su vida no han podido tener una vida digna. Yo creo que va por ahí. Es que eres muy mal pensado, Cristóbal, de verdad, ¿eh? Yo es que con este sistema económico que tenés... Y tu sátira y tu ironía siempre, uff. No, no, la siguiente. Cago en la mar, oye. Y terminamos ya por leeros el artículo para que veáis cómo está degenerando la raza humana. Y luego la última. Somalía, de nuevo, ocupada por el ejército estadounidense. Bueno, como no es Ucrania, sigamos con las portadas españolas. De Ucrania se habla un montón últimamente. No, no, nada ha desaparecido. Punto FES. Se está normalizando. Si no hablan mal, si no hablan también mal. No, no, digo que se normaliza como la violación de grupal de niñas. Pues se va dejando de hablar y al final no existe. No existe según tú. Y se va aumentando. No existe según tú. No van a estar todo el día el informativo. No, no, no. 24 horas de informativo, para eso miras 24 horas. Como se repite todos los días, pues lo dejamos de informar. No pasa nada. No, para eso miras 24 horas. Si quieres toda hora, información, 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 miras 24 horas y ya está. No. Informativos tienen que durar una hora. Cada periodista que elija sus temas, ¿no? Cada periodista no. Los informativos duran una hora. Cristóbal, no te pueden durar 24 horas y solo haber información. Chique, 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 machaque, 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 machaque. Vale, pues vamos a los periódicos en papel impreso y veréis la información de las 24 horas. ¿Vale? ¿Empezamos? Porque hablas de cosas importantes, ¿verdad que sí? Bueno, pues mira. En el país y en la vanguardia nos cuentan que ha muerto Ouka Leele, la periodista de la movida. En el país, solo en el país, nos cuentan que Villarejo reveló a Cospedal la cuenta del rey en Suiza dos años antes de que la Fiscalía Suiza denunciara el fraude fiscal. A Cospedal dos años antes, ¿eh? Solo lo cuentan en el país. Seguramente están ocupados con otras cosas más importantes. En el país, en ABC, en el mundo y en la vanguardia, atentos a la importantísima noticia que nos van a dar estos periódicos, el acuerdo en Cataluña sobre el catalán. En la vanguardia nos dicen que es con un amplio acuerdo. Otra cosa muy importante. En el país, en el mundo, en la razón y en la vanguardia, y la televisión me imagino que lo estará diciendo también, el Tribunal Supremo vuelve a estudiar el recurso a los indultos. En el país, solo en el país, nos cuentan lo de la propuesta de la Unión Europea de un gasoducto de España a Italia. En el país, una noticia fundamental. La represión ligur en China. Bueno, en ABC y en la vanguardia nos cuentan lo de los familiares de las hermanas asesinadas en Pakistán. En el mundo, nos hablan de Tebas y Rubiales y los 267 millones defraudados. En el mundo, nos cuentan el tributo a los agentes que vencieron a ETA. En el mundo, nos hablan de Finlandia y Suecia en la OTAN. En la razón, una entrevista a Lucas Vázquez y otra a Ancelotti. En la razón, el moreno, el presidente del PP y Feijó, pues no sé, no sé, aparecen en portada, no sé por qué. También una entrevista a Payete, de Telefónica. Una foto del rey, hablando de la visita del otro rey. Y, como decía Pilar, un poquito de la guerra de Donbass en una línea, en pequeñito, al final de la página. En la vanguardia, nos cuentan que van a aumentar las penas más duras para los pequeños hurtos. Si robas muchos millones, como por ejemplo el rey, pues hay que tratarle con respeto. Y nos cuentan también lo del teletrabajo de los funcionarios, tres días a la semana, en España. Como veis, temas fundamentales. Hay que hablar de cosas muy importantes. Y la última noticia, en el país y en la vanguardia, la matanza en Texas, en una escuela infantil, que ha matado un chaval de 18 años, a un profesor y a 14 niños. Seguimos vendiendo armas y haciendo negocio que hay que hacer puestos de trabajo. Bueno, como veis, repaso a la actualidad en los periódicos de La Marinera. Vamos al deporte. En Marca en Grande nos cuentan una entrevista exclusiva a Marco Asensio y nos dice Nos queda la guinda referida a esa final de la Champions entre el Liverpool y el Real Madrid, que acontecerá este próximo viernes. Acababan los partidos y ni nosotros entendíamos qué había pasado. Hacía mucho que no sentía una comunión con la afición como ahora. Estoy orgulloso de mi temporada. Es la mejor en números. Y he vuelto a la selección por méritos propios. También nos aparecen unas cifras. Dice 14 mensajes para soñar con la 14. Unas citas de varios jugadores o exjugadores. Nos habla Benzema, Carvajal, Courtois, Rodrigo, Casemiro, Nacho, Toni Kroos, Valverde, Alaba, Hazard, Vinicius, Canma Vinga y Ancelotti. Nos hablan todos ellos en alguna declaración de esa posible 14, que se refiere a la 14 Champions League, en este sentido, o Copa de Campeones. En As nos cuenta también una entrevista en exclusiva a Benzema y dice Somos los mejores y tenemos que ganar esta Champions. También nos habla Rodrigo, que dice que visita As tras ganar la Premier. Dice, ganamos al mejor Liverpool de siempre. Dice, Guardiola aprieta más si todo va bien y el del Bernabéu es el peor día de mi vida. Y abajo nos hablan de más deportes. Chouameni está muy cerca. Dice, RMC da por hecho el fichaje del francés por el Madrid, que pagará 80 millones de euros. En Sport nos hablan de Sois Leyenda. Concretamente, en la gran gala de los 25 años de la Festa del Sport Catalán, lógicamente aparece Alexia Putellas y dice, El FC Barcelona fue uno de los protagonistas con el premio al equipo femenino y a su líder, Alexia Putellas. Y es la imagen de ese momento en el que todos los premiados comparecen junto al presidente del FC Barcelona. Y la porta dice, fichajes, no tenemos ningún apoyo de la Liga. También de la Copa de la Reina del Barça-Real Madrid, hoy a las 9 de la noche en Teledeporte lo pueden ver y dice un clásico para pasar página. Y arriba del mercado nos hablan de Rafinha, exige salir del Leeds. La otra portada es Mundo Deportivo. Nos hablan en grande. Ofensiva Chelsea. Azpilicueta y Marcos ya han dicho a su club que quieren irse al Barça. Y el viernes habrá al fin un interlocutor para negociar con los Blues. También nos hablan de ese clásico de la final de la Copa de la Reina entre Barça-Real Madrid. Hoy a las 9 de la noche también será muy bonito. Clásico en semis de Copa para olvidar la Champions. Y también nos hablan de que hoy se falla el premio Princesa de Asturias. Qué bien. También arriba, locura por el Barça en Sydney y último partido. Hablan de All Stars. Barça a las 12, hoy a las 12 de la mañana. Dice, por vez primera en las Antípodas, el equipo clausura hoy la temporada con un amistoso. Con esto cerraríamos Mundo Deportivo. Y el apartado Deportivo en sí lo cerramos, como ya saben, todos los días con Super Deporte. Nos aparece una imagen del recuerdo de esa victoria de cuando fuimos campeones de Copa en 2019 frente al FC Barcelona en esa final. Nos dicen, ¿cómo hemos cambiado? Este 25 de mayo de 2022 se cumplen tres años del triunfo contra el Barcelona en la final del Benito Villamarín. Gran parte de esa plantilla ya no está y otros importantes están en la rampa de salida. Y nos dicen, Meriton ha dinamitado en tiempo récord un Valencia competitivo y con margen para crecer. La verdad que sí. Y aparecen dos grandes figuras entonces, como es Carlos Soler y Gaya. Nos dicen, del Levante, Miñambre se enseña sus cartas y Vicente Moreno está sobre la mesa. Un momento de esa comparecencia en la que el actual director deportivo en este sentido del Levante nos habla de ese futuro, de que ya estamos en segunda división, lógicamente, pero que ya se piensa en cómo se va a lograr subir a primera ya en esta próxima temporada. Del Villarreal, Pau Torres, enamora a la Premier y habrá esfuerzo por yo. Y también del Valencia básquet, 79, Vesconia 80, tan solo por un punto golpe en contra en la fonteta. Con esto cerraríamos el apartado deportivo y abrimos ahora ya la economía. Vamos a ver, rapidito, porque son seis o siete noticias nada más en tema económico. En cinco días nos cuentan que el jefe de Moderna donará 300 millones de euros para proyectos de ONGs. En cinco días nos cuentan que el Banco Central Europeo habla del riesgo de los criptoactivos. También en esta misma portada de cinco días nos encontramos otro rescate más, 111 millones, esta vez para Air Nostrum. Podríamos hablar de esta, ¿cómo se llama? Ahora, agraciados con el premio, hoy le ha tocado a Air Nostrum. En cinco días nos hablan de los pertes, de los chips, en fin. Un día hablaremos de que para montar una fábrica de chips hacen falta 10 años y miles y miles y miles de millones, o sea que no es decir quiero hacerlo. Pero en fin, aquí nos lo venden todo como si esto se pudiera hacer de hoy para mañana. En cinco días nos cuentan, esto es interesantísimo para que veáis la economía, cómo adelanta el futuro que nos viene, ¿no? Récord de dividendos, ya lo sabéis que en España todos los bancos y empresas están forrándose, los accionistas recogiendo todo el dinero de las empresas en dividendos, pero mira, récord de dividendos en el mundo. En todo el mundo están haciendo lo mismo, ¿eh? Lo digo porque el futuro es bonito. En El Economista nos cuentan que Pedro Sánchez duplica la oferta de empleo público con respecto a Rajoy. Mira qué cosas. Y en El Economista nos cuentan la siguiente barbaridad. Es que ya aquí ya nos estamos acostumbrando. Cepsa, es una petrolera española, ¿eh? Va a destinar 400 millones para descarbonizar Canarias. El zorro va a proteger a las gallinas. Bueno, ya vamos a continuar ahora con la Comunidad Valenciana a ver qué cuentan sus portadas. Muy bien, pues vamos a ver el apartado autonómico. Empezamos con Levanta, que nos cuenta. Oltra acusa a Bravo de robarle competencias sobre la prostitución. Dice, Igualdad pide la retirada del proyecto abolicionista de justicia por estigmatizar a las mujeres y por el efecto que tendría sobre las personas trans, que sufren un desempleo del 85% y han de recurrir al trabajo sexual. Es complicado ese tema, la verdad que sí. También nos cuentan el agricultor, una imagen del agricultor Boix en Alcira. Y nos dice, el 20% de la agricultura valenciana ya es ecológica. Estas explotaciones han crecido un 134% en una década, con los viñedos, frutos secos y olivos como cultivos más representativos. También el Botanic planea una ley de renovables para no tocar el decreto anticrisis. Y también la Chenaitat pagará a Mislata el bus nocturno que le quitó la MT. También del Valencia Lim llama a Murci a Singapur tras los audios. Y del Valencia Basket se le complica pasar a semifinales tras caer ante el Vasconía, como hemos dicho, por un puntito. Nada más de diferencia. Arriba la bailarina valenciana de Chanel reivindica el poder de la danza en su homenaje en Villa La Marchante. Esta es la bailarina, como decimos, que llevaba Chanel en Eurovisión, que es de Villa La Marchante. Entonces parece que se le hizo un homenaje, ¿no? Y bueno, pues aquí intentó de reivindicar el poder de la danza, ¿no? Que la verdad es que es algo increíble. Es un arte impresionante. Mediterráneo, el periódico de Castellón, nos hablan de libertad con alejamiento para los tres menores por la violación, en el caso de Villarreal. Los expertos señalan que el acceso precoz a la pornografía es clave para el aumento de casos. Y la Fiscalía de Castellón adopta justo el criterio contrario a la de Valencia ante hechos similares. La Diputación se une contra los Mosquitos, pleno de la Corporación Provincial. Es un momento de esa sesión plenaria de ayer y dicen consigna 205.000 euros para cuatro nuevos vuelos en caso de que sanidad dé el ok. También María Jiménez insiste en que el tratamiento terrestre es más eficaz. Y una nueva licitación complementará las 390 actuaciones que están previstas. En deportes, prioridad para Taralocelso con 18 millones en cartera. Chelsea y Tottenham se unen a la lista de posibles destinos para Pau. También nos hablan de este gran futbolista. En 20 minutos nos cuentan. Los valencianos reclaman al Ayuntamiento dotaciones deportivas y zonas verdes. La verdad que sí. En esos presupuestos participativos los vecinos han apoyado 728 proyectos para la fase de viabilidad. A ver si llegan a llevarse a materializarse. Una entrevista en exclusiva a Manolo García dice Me sigo viendo muchos defectos. La verdad que está mayor ya, claro, lógicamente. El Supremo revisará la legalidad de los indultos a los líderes del proceso. Y también nos habla una imagen en pequeñito de Bordalaz y dice Un futuro en el aire. Por último, a nivel sanitario. El gobierno descarta vacunar a los menores de 40 años para frenar la viruela del mono. Pues sale con la dichosa vacuna y los pinchazos. Información de Alicante. El Supremo ordena juzgar de nuevo a Miguel López por el crimen del caso Sala. Y una imagen de los operarios trabajando en una de las zonas del Moralet de Benidorm. Día, no, de vía de tren a 17 kilómetros de senderos. ¡Mira qué bonito! Venidora condiciona en el Moralet una gran zona natural de un millón de metros con áreas de esparcimiento. ¡Mira qué chuli! Está muy bonita esa iniciativa. El aumento de los costes recorta en un tercio la pólvora de las mascletas. Y necesidades con la pobreza. Una imagen de un operario cargando una caja con fruta en el banco de alimentos. Y nos cuentan, por último, en las provincias continuamos ya con esa encuesta preelectoral de Sigma 2. Nos dice que la Alcaldía de Valencia volverá a decidirse en 2023 por un concejal. Madre mía, sigue estando la cosa ahí, ahí. El Pepe es la fuerza más votada y gana tres ediles respecto a 2019. Vox experimenta el mayor crecimiento y triplica su representación. Madre mía, con cinco o seis y sacó uno, ¿no? Por lo que veo ahora en estos momentos. Madre mía. Y en compromiso el voto fiel le sostiene al frente del bloque de izquierdas. PSPV nos dice se estanca y puede perder el concejal que decide la gobernabilidad. También una imagen de Vicente Boluda y dice ¿Qué pintas que es republicana contra la ampliación del puerto? El PSOE tumba en el Congreso la alianza entre Compromís, Podemos y el independentismo catalán. Es un momento de su comparecencia y en la presentación de los jurados de los premios, Rey Jaume I. En deportes, Morera lleva el caos al Scorch con su iniciativa contra el INME. Y también el Supremo reactiva la revisión de los indultos concedidos por Sánchez a los presos del procés. Bueno, pues con esto más o menos terminaríamos el apartado del papel impreso. Llaramos a los digitales. Tan solo dos digitales locales comarcales han actualizado. Hoyunclip.es y Tucomarca.com En hoyunclip.es nos recuerdan la información que nosotros ya dimos también. El Puente de la República y la Plaza del Pueblo lo dimos en los comunicados ayer. Seguirán peatonales los viernes y sábados tarde y domingos durante todo el día. Con motivo, ya saben, del periodo estival desde el pasado fin de semana ya es efectivo. Así que esa zona es peatonal. Está prohibido para el tráfico rodado. También nos cuentan que Radio Buñol Televisión hizo una retransmisión ejemplar en directo el pasado sábado en el partido de ida de las semifinales del playoff de ascenso a tercera división del Club Deportivo Buñol. Cuando finalmente se consiguió esa victoria de 2-0, una victoria holgada, que supone que en el partido de vuelta, que se va a celebrar este domingo a las 7 de la tarde en el campo del Bail Lusso, pues estemos más tranquilos. También Radio Buñol Televisión lo va a retransmitir en riguroso directo. También pondremos un enlace también en nuestras redes sociales y para quien no pueda acceder a través de nuestra radio, también a través de las redes sociales se mete en ese enlace y podrá ver y escuchar esa retransmisión a través de un canal de allí. Y nosotros también lo pondremos en nuestra radio para que todo el mundo pueda escucharlo. También nos recuerdan, hoy vamos a hablar con su capitán, con el líder del Veteranos Buñol, se ha proclamado campeón de liga. ¡Qué bien! Están triunfantes. En tucomarca.com nos recuerdan ese viaje a Matausen que hizo la alcaldesa de Buñol junto con los ganadores de ese concurso del IES Olla de Buñol de 2020. Muchos ya están en la universidad. Y los maestros y dos profesores también del IES Olla de Buñol. Un muy bonito y sentido viaje que hacen, en los que colabora también no solo el Ayuntamiento de Buñol, sino también la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y la Generalitat Valenciana. También el ciclo de música en primavera lleva al Liceo de Cheste un encuentro de bandas juveniles y el espectáculo también de asociaciones musicales. La verdad es que estuvo muy chuli. También la segunda feria de medio ambiente de Cheste llena el Parque de la Lomiquia con talleres, puestos y música en directo. Fue todo un éxito. Y con esto cerraríamos esa actualización que han hecho los dos periódicos digitales locales comarcales. Pues nada, Cristóbal, 9 y 32. Ya damos por finalizado este kiosco de prensa, ¿no? Ahora ya es Buenos Días, Buñol. Primera parte. Y ahora tienen la segunda parte, esas canciones dedicadas. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, Cristóbal, y a todos los que nos han escuchado. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!